Sede Jesús Santana García para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. En uso de la tribuna, el senador Santana García. Con su venia, señor presidente, compañeros senadores de la mesa directiva. Desde el año pasado, en la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, de mano del Instituto de la Propiedad Industrial, hemos venido trabajando para estimular la creatividad y fomentar la importancia del consumo responsable de productos originales. Así, impulsamos en este Senado el año pasado lo que denominamos por un México original y donde la mayoría de ustedes nos hicieron el honor de participar. Los senadores que integramos la Comisión, tenemos claro que debemos de reforzar las medidas de prevención y atención para ir eliminando el problema del contrabando y la piratería. No podemos permitir que se siga creciendo en una economía ilegal y que este fenómeno continúe impulsando la inseguridad del país. De conformidad con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es uno de los países más afectados por el fenómeno de la piratería. Diciendo, tristemente, que ocupamos el sexto lugar a nivel mundial. La piratería, señores, nos afecta a todos. En un estudio reciente se afirma que la piratería arroja en el país una pérdida de más de 43 mil millones de pesos, sin contar el valor de las mercancías confiscadas. Además, genera desempleo con una tasa de 2.5 millones de empleos que se han perdido en la última década. Y los impactos, además de los impactos en salud y la seguridad de los consumidores. Cabe agregar que existen, señores, más de 6 mil millones de pesos en impuestos que se han dejado de pagar. Al establecer el 11 de octubre de cada año como el Día Nacional del Combate al Contrabando y Delitos en Materias de Derechos de Autor, enviamos un mensaje de acción a los funcionarios y a los ciudadanos para que el combate a la piratería y contrabando sea un asunto de todos. El reconocer oficialmente el problema es el primer paso. La cultura de la legalidad en México es el segundo paso. El establecimiento de este tipo de efemérides contribuyen a crear conciencia en la población y se les hace un llamado para no participar en alguna parte del ciclo de este agravio. Y ya sea ingresando, comprando, vendiendo o consumiendo los productos piratas o de contrabando. Debemos, pues, todos avanzar en las condiciones que favorezcan la legalidad. En tal virtud, compañeros senadores, los invito a que este dictamen sea aprobado en los términos que fue suscrito por la comisión que preside el senador Héctor Larios. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Santana.